Cuando los diputados nos negamos a votar, el sagrado derecho que tienen los costalicenses a participar en un referente. El sagrado derecho que tiene el soberano a decidir cuál es el destino que quiere para su país. Los que estamos aquí y los otros diputados que están ahí adentro, no somos más que simples depositarios del poder del soberano y del pueblo. Y hoy se ha traicionado. ¿Por qué? Porque aunque la Sala Cuarta claramente ya dijo que sólo el Tribunal Supremo de Elecciones puede hacer una consulta ante la Sala, otra vez 12 diputados de PLP y de Liberación Nacional y el independiente María Marta Padilla presentan otro recurso ante la Sala, aunque saben que ya la Sala ha dicho que no. Entonces, ¿qué están haciendo? Pateando la bola, traicionando a la gente que lo único que pide es una oportunidad para participar en las decisiones claves de este país como es la ley Jaguar. Es realmente lamentable y vergonzoso lo que están haciendo.